De esta manera, aló, cara de rato, soy un rato, ¿qué le vamos a hacer? ¡Eh! ¿Qué pretendían? ¿Número sueco? ¡No! ¡Seis! ¡Seis! Ya no quedan conejitos en la galera, ¿eh? Bueno. ¿Y qué pretenden que haga, pobre Sergio, si le dieron un auto que ya largaba humo negro? ¡Eh! ¡Es ABTV! ¡Es ABTV! ¡Y sí! ¡Hoy! ¡Hoy dijo la resta que la saca! Bueno, ¿viste que ahora es el teorema de Baglini al revés? Ahora van, la tienen ahí y prometen cosas imposibles ahora de golpe. Horacio dice, no, voy a terminar con la inflación. Bueno, ponele. ¿Qué sé yo? Pero entonces, ¿qué hay que hacer? Porque, digamos, la gente está esperando grandes promesas, pero en la medida que se van acercando a la posibilidad real de ser gobierno, hay otros que dicen, che, no te pongas una soga al cuello, mirá que vas a hacer una promesa, vas a decir un número para tal fecha y no llegás. Y sí, mirá, yo te digo, digo, estoy harto de linterna, del que me dijo, que le dijeron. Lo que necesitamos es sentarnos todos alrededor de una gran mesa. Ojo, porque se puede ir todo a la mierda. Veo a muchos halcones de pico en Twitter que se hacen los capangas. ¿Y cómo van a ser cuando les toque agarrar un país que, con un descalce de 30.000 palos verdes entre sequía y deuda por las importaciones, y te pone, claro, en una situación complicada, escuchame, Sergio, bueno, eh, buen tipo, viste, qué sé yo, te incendia el país, pero te atiende el teléfono, una de Cali, una de Roca. Es verdad, es verdad. Sergio, escucha, Sergio, escucha. Con Sergio se puede hablar. Claro, sí, sí. Tengo diferencia, pero Sergio te atiende, se puede hablar de frente. Lo whatsappeá, eh, claro, lo whatsappeá. Eh, hoy le mandé un whatsapp, le dije, ¿cómo está el dólar? Me mandó un sticker de Kurt Cobain. Eh, qué le vamos a hacer. Terrible, eh. Eh, jodón, eh. Sí, claro, ya está, ya está, bueno, y dale, y bueno, y muñeca política, y bueno, claro. Ojo que en lugar del plan llegar puede aparecer un plan chocar. Yo no quiero alarmar a la gente, pero... No lo llamo. Eh, el dólar Isidoro. ¿Cómo es? ¿Cuál es? Y sí, Quiñones. Ah, no, no. Isidoro, Quiñones. No digo mañana, pero pasado, ponele. ¿Qué querés que haga? Cosas que pasan. Eh, pollito con calabaza, la fuerza. Eso, ¿cómo va a ser la dieta de los argentinos? Eh. Porque a nadie le gusta que le saquen proboleta, chincho. No, no. ¿Más polenta? No. ¿Se viene la polenta? No, no, ni siquiera. Lujo, eso. Lujo. ¿Y con queso? No, lujo. No. ¿Queso era lujo? No. ¿Qué era bueno? Eh. Vegano, vegano. ¿Y qué va a ser entonces? ¿Qué nos toca? ¿Comida de hospital? Eh. Eh, qué sé. Y ya no la vamos a ingeniar igual. Igual no quiero ser derrotista y regodearme en Berretalandia. Porque ahora todos tienen la anécdota de que fui y me subió el postrecito. No, basta de eso. Hagamos lo que hay que hacer. No, pero claro. Todos vienen, no saben lo que aumentó y se solazan en eso y nos seguimos hundiendo. No, digamos lo que hay que hacer. Terminar con la chantada, primero, principal. Darle este país a los japoneses, básico, de una. A los coreanos. Y que ellos hagan y nosotros después vemos y volvemos y tenemos ganas. ¿Qué sé yo? Ahí va. ¿Qué sé yo? Y si no, vamos viendo. Vamos, la vida es un plan. ¿Sabés lo que me da miedo, Diego? Sí. Me da miedo que cuando nos sentemos todos alrededor de una gran mesa para dialogar, vamos a estar literalmente comiendo la mesa. Ni una garra piñada, ¿eh? Bueno. Bueno, Melco. ¿Qué le vamos a hacer? Sí, claro. Y mandá Mayra Mendoza a controlar los precios. Bueno, ahí tenés los resultados. Ahí está. ¿Qué quiere? Eh, güey. Y sí. Carlos. Y sí. Chau. Chau. Gracias, ¿eh? Dale, dale, dale. Y sí.